muchas gracias al doctor Nastra y a su equipo de trabajo, esto es realidad, soy la ganadora de los muebles sigan su Instagram, su Youtube, suscríbanse, denle like, compartan, que ustedes también pueden ser uno de sus ganadores mi nombre es Pamela y soy la chica que llamo de Villa Medio, muchas gracias y hola a todos, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal, recuerda darle like, comenta, suscríbete Pamela que se llama, Pamela ya se ganó unos muebles por estar participando, por estar pendiente a nuestro canal y a nuestro contenido, un contenido totalmente diferente, aquí no vamos a decir que acabar con fulano, decir que fulano no, 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 esto es un contenido totalmente diferente y aquí estoy en medio de Víctor y Chile, de Servando y Florentino oye como empezó el loco señor Gallardo, nosotros en un momento, hace unas semanas, hicimos el debate entre negros pues yo planeé hacer el debate entre blanquitos y Marvita fuera del país y no podíamos hacerlo en el momento ahora señor yo también viajé, así que le doy la bienvenida a una de las mejores personas déjame presentar, ha sido una de las mejores personas que tiene el Movimiento Urbano, que todo el mundo lo sabe ese señor que está ahí, un gran ser humano gracias, gracias Marvita, bienvenida para Marvita, un gran aplauso por favor a tío, a tío y por otro lado le dicen el come candela dice Sammy pero como que como candela el come candela, tú ha comido fuego, fuego no, 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 ya, ya, ya yo me enfrié un chen ¿dónde tú ha comido otro esquema? el Ken, el Ken, el verdadero Ken de RD le dicen no, 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 eso era antes, eso era antes ya, ya, ya ok, vamos a iniciar con algo, una cosa ha bajado la ventaja el blanquito últimamente hago una pregunta porque después que vino un musicólogo y crece aquí se quedó como en ese, como eso, en el aire como que, dice que el negro gusta más hay un morbo desde que se empezaron a hacer los dientes es verdad tú cambiaste dime, 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 ¿quién era el doctor con los Bren? ¿quién era el doctor con los Bren? oye, lo que pasa, doctor lo que pasa es que tú sabes que el negro se tiene que dar siempre sus payolas para subirse su autoestima y de todo eso entonces los blanquitos no tenemos que dar muchas payolas siempre nos mantenemos chilling y brillamos así y así liga ah, claro, así mejor porque nosotros no tenemos que de que salirnos a vendernos, no nosotros somos el material exclusivo de los que están en la tienda no hay que tener necesidad de que ir para yo ni nada de eso mierda hay que hablar mucho ya no sabes como es pero ya, ok es la discoteca, discoteca normal la boludo sí cuando llega manda un papelito y de todo loco vea acá, manito una baila increíble mujeres casadas y mujeres tú sabes como es el blanquito es la fragancia, la leche de los lugares tú sabes como es es que manito desde que tú entras a la discoteca las mujeres lo que primero empiezan a mirar es el blanquito desde que se entra desde que se entonces yo lo que digo es vea acá y como es que yo siendo blanquito y las mujeres se vuelven así que se vuelven locas es como y no sabe y no sabe si no tiene cuarto o no uno tiene que decir que claro, entonces yo digo vea acá y como es que supuestamente el negro es el que tiene la venta cuando es que se vuelven locas pero no dime estamos hablando de planetas diferentes uno está en Plutón otro está en Saturno porque cuando estábamos hablando de los negros nosotros quedamos muy de acuerdo en algo y es que hay un morbo con los negros hay un morbo, claro hay un morbo con los negros pero yo quiero hablar de eso y vamos a entrar rápido en eso para no dar mucha vuelta ¿qué es lo que es con el blanquito en aquello? al final de la jornada ustedes lo que dan es dolor ustedes están claros las mujeres viven sufriendo ustedes están claros que las mujeres viven sufriendo que esa posición nosotros podemos poner en todas las posiciones que queramos ¿y por qué? piloneo por un tubo y siete llaves y ustedes tienen que no, espérate que me duele ustedes tienen que que roncan que tienen que abrazo de niño pero al final de la jornada las mujeres viven sufriendo pero es porque cuando viene donde uno dice coño, ahora sí puedo gozarte está bien pero es duro el blanquito es duro en eso el que sabe pilonear y sabe hacer su diligencia sí, incluso yo he escuchado por ahí que hay morenos que no les gusta bajar el pozo yo he escuchado por ahí esto es imposible yo no sé imposible yo te voy a decir algo en cuanto a mí en mi caso es que yo tengo algo demasiado responsable es verdad en tamaño, gordura extremidades de venoso como tú quieras entonces no, yo no, yo no lo digo yo lo dicen las las damas el catalo el catalo incluso lo han hecho público en entrevistas y medio no lo estoy diciendo yo tú me entiendes eso lo digo porque ellas ya lo dijeron yo estoy diciendo como como para acordar sí, está todo pero hay una cosa no es el tamaño ya sabes usarlo por eso por eso fue que dije la cualidad el tamaño y la eficiencia no podemos pasar por algo lo siguiente somos blanquitos pero somos dominicanos porque no es lo mismo un blanquito un blanquito de esos americanitos entiendes que un dominicano aquí nosotros teníamos al final sangre morena porque venimos de ese mundo lo único que no me clamo mi papá desde Montecristo y Santiago Rodríguez por ellas que están los rubios es muy importante igual que para el moreno el vestuario del blanquito o el blanquito se pone una cosita con un pantalocito en vaina y ya por ser blanquito ya pasó dígalo usted bueno yo te voy a decir la verdad yo antes me mataba pila y siempre quería andar alineado y todo eso pero en realidad una vez me dio para salir a la discoteca en franelita y chancletica vainas croix y de todo manito y la venta sigue igualita manito entonces no es lo que tú tienes puesto es más como tus perches como tú te veas entonces eso es lo que atrae a las mujeres porque ya ustedes los blanquitos tienen la mitad del pleito ganado la mitad del pleito no manito el 90% entonces el otro 10% oye lo que es el otro 10% es que tú le digas que sí a ella no que ella te diga que sí a ti ese es el 10% lo tenemos ganado oíste matate es bobo la cotorra que tienen que dar los morenos para bajarse una chamaquilla hay que dar una cotorra hay que ser más servicial de la cuenta y vamos allá claro porque es que tú sabes que o sea como dijo Malvi somos dominicanos y somos bacanos tú me entiendes hay que dar hay que darle a la gente la gente tiene que saber que a nosotros que nos dan cotorra normal a nosotros que nos dan cotorra a nosotros que nos dan cotorra nos enamoran nos dan números nos invitan a cenar a nosotros que nos dan cotorra Malvi eso es verdad pero venga acá hermano es una vaina increíble realmente uno sin querer queriendo estar andando con una jeva uno se siente incómodo porque las mujeres no disimulan no disimulan es una presión que uno dice pero ya estamos claros que nos estamos mirando pero ando con una jeva ayúdame ahí le da como quiera claro maestro pero las mujeres no dan eso como quiera como quiera hasta adelante de tu jeva te lo hacen saber y que incluso uno se busca problemas porque las mujeres son frecas tú estás con tu jeva ahí sentado en un restaurante y viene uno y agarra y te mira así como para que se den cuenta y tú no conoces a ti para que te miro pero eso buscándote un problema porque ella quiere ella te quiere dejar dicho que ella está por ti que suerte la que tú andas pero tú me entiendes entonces son frecas las mujeres con nosotros los blanquitos no sé con ustedes ok ok no marito le digo que uno no quiere tener problemas hasta con los maridos ahí así que andamos en pareja y se dan se ponen a mirar o vamos al baño al mismo tiempo las mujeres se las llevan porque se van al baño al mismo tiempo es unos pleitos unos pleitos innecesarios y vamos a ponerlo claro si salimos ustedes dos y quien te va a poner otro más Chado Blo tres blanquitos y salimos Crazy Musicólogo y yo estamos muebles diferentes ¿quién tú crees que le diga más? el que paga ¿y quién va a decir que pagó? ¿quién va a decir que pagó? ¿van a decir que pagó Crazy Musicólogo? el blanquito y no hay moreno que paga bueno dijiste si andamos juntos no 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 porque si andan los morenos ustedes dos solos pero si andan cuatro coincidimos en la misma discoteca y ustedes tres los blanquitos están de un lado y los tres morenos estamos de otro lado ok ahora sí ¿de qué lado se diga más? hay que ver el movimiento hay que ver no hay que ver ni siquiera pero acá ¿cómo que hay que ver? porque tú estás seguro que somos nosotros oye a nosotros no vas a tener que buscar un bus un bus de eso de transporte de eso así nosotros vamos a hacer un party ahí porque tú la vivías mal no yo sé entonces no hay que ver olvídate de no lo hagas sentir bien no lo hagas sentir bien porque tú sabes que vamos a hacer esa discoteca si queremos entonces las que queden que nosotros no queremos se las vamos a dejar ellos no porque es verdad es así no eso lamentablemente es lo que te tocó y lo que me tocó a mí espérate un momento y no te voy a decir algo a lo largo de este tema oye ese tema es importante porque te voy a decir algo mira te va a quedar te va a quedar con la firufa porque hasta las morenitas quieren estar con los blanquitos por ejemplo las morenitas ¿le gustan los blanquitos? una pregunta a los blanquitos ¿le gustan blanquitos o le gustan morenitas? a mí me gustan ustedes no tienen sí pero siempre me he inclinado por la trigueñita trigueñita sí te diré algo yo no tengo bandera si la mujer está buena y me gustó yo no tengo bandera yo 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 puede ser blanquita morenita trigueñita negrita azul lo que sea si está buena no le hago coro a pero te gustan con cuerpo no importa tampoco mira hay algo hay mujeres que son hermosas preciosas su cara muy bonita un pelo sonrisa y pueden ser unas flaquitas llenitas pero son hermosas tú me entiendes pero hay otras que supuestamente son las que están buenas que tienen su culo que tienen su bien puesta y que no son feas de cara esas son las que están buenas entonces hay hay diferencias tú me entiendes por ejemplo yo yo la tengo 50 y 50 yo no le voy a poner una más que la otra oye esto dijo Sammy ahorita que los blanquitos tienen 90% del pleito ganado ya si verdad si ok y que el otro 10% si ellos dicen que si oye esa maldita va pues se fue duro el hombre no me vino con pero yo le pregunto a Sammy ahora y a usted también si diga y el trato que es lo que porque ahí nosotros somos duros en el trato entonces usted como usted es blanquito como tú eres bonito tú dices que tú tienes el 90% ganado tú te abuelo tú te gusta mucho y a ti no te importa cómo tú la vas a tratar ella a nosotros si no importa cómo tratarla mira quien está aquí llegó Alex Diamond otra vez mira mira eso todas esas cadenas que hay muchas cadenas para mujeres hay cadenas para hombres hay guillo mira todo eso hay cadenas oro 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 gracias Alex Diamond dale like y comparte y hay una gran sorpresa de parte de Alex Diamond y es que está abriendo una sucursal nueva y usted va a ir a la última publicación de Alex Diamond y el que adivine y diga dónde será esa nueva sucursal se va a ganar una cadena por una cadena grande bonita chula bella la que usted elija vaya a la última publicación de Alex Diamond para que pueda ganarse esa cadena y usted nada más dice mira va a ser tal sitio y si eres tú el que dijo la respuesta correcta te puede ganar oro 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 gracias Alex Diamond y nosotros si nos preocupamos por hacer la sentido bacana a ella te voy a decir algo te voy a decir algo yo creo que yo me he buscado muchos líos en la vida con mujeres por qué por cómo la trato en ambos escenarios en ambos sentidos de la palabra porque yo la gente me ve así a mí no me gusta mucho reírme las mujeres me dicen me encanta tu risa ríete más y yo no siento como que no siento como que me veo tan bien prefiero tener la cara seca pero yo soy una chulería y yo soy un chicle cuando yo estoy con la jeva con mi mujer ahí al lado yo lo que la voy a tener es abrazada dándole besitos diciéndole que tú estás muy bella que te amo haciéndola a mí me gusta jugar pila y yo me disfruto pasar ese tiempo con la chica tú sabes porque hay algo que en realidad enamora en realidad el trato después que ya tú la conquistaste con la linda apariencia que Dios le regaló a uno claro está ya no perdí me estás geroseando no 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 ya no te vino a mi estudio entonces ya después tú le enamoras ya con el trato claro está manito tú tienes que ser bacano obligado lo bonito filtran filtran que muere o sea en un sentido de que no 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 es así no 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 tienen que decir mucho que no 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 en verdad por lo menos conmigo yo no puedo a todo lo que me llega decir que sí entrarlo en cualquier lado no tiene que ser tú sabes carne magra te voy a decir algo te voy a decir algo imagínate que tú tienes una empresa de arroz verdad y tú tienes una finca llena de arroz entonces tú estás cultivándolo verdad tú lo estás cosechando entonces tú de ese arroz tú tienes el celeto el premium el que se yo que entonces a cada debería de una máquina que se encargue de clasificarlo verdad entonces al bueno tú no le vas a echar el malo entonces porque porque se te va a dañar el malo entonces yo no quiero algo que no esté a mi nivel porque me hueve feo entonces tiene que estar a mi nivel la chica obligatoriamente porque si no ya me hueve feo yo me va a dañar no yo quiero buscar algo más hermoso para que me ponga a mi también más precioso para que los hijos salgan más lindos cuando 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 las mujeres ven a uno con un maquinón con una embrota dicen mierda y que es lo que tiene ese tipo que tiene esa hembra y eso es que ustedes tienen que trabajar y hacer su diligencia para tener su efectivo para que su efectivo lo ponga bonito ¿cómo entiendes? porque a nosotros a nosotros lo que andan las mujeres ellas haciendo su diligencia para tener un papi chulo como nosotros y mantenernos para ella decir que tiene un papi para que esté claro alguien que hace su diligencia para que el dinero lo lave por eso fue cuando él estaba hablando del trato y toda la vaina nosotros no tenemos que hacer tanto realmente no hay que hacer tanto una cosa una cosa una cosa una cosa una cosa real los regalos más caros que ustedes han hecho aquí un psicólogo dijo que le dio un millón de pesos a su ex y a que le dieron una merced que le regalaron que le regalaron bueno marito si yo me dejo llevado lo que me han querido dar a mi maestro pero cuente profesor no no muchacho mudame penjado tú sabes todo lo que tú necesites invertirme en música y de todo y yo ya tú sabes espérate tampoco así porque hay que también tener su nivel es un compromiso es un compromiso pero mira y hay algo aparte de eso yo me acuerdo que como 2012 2013 una chica que estaba conociendo ella siempre me decía que era millonaria y de todo y yo siempre veía un aparataje y de todo me hizo un regalo de una cadena que en ese tiempo costaba 800 mil pesos pero yo se la cogí y se la acepté lo que vino de allá para acá lo que vino de allá para acá ella fue como que me compró y yo era de su propiedad el que le coge algo manito entonces tú sabes lo que yo tuve que hacer mandarle la cadena con un panameo con un motor y yo le decía mira tú no me estás comprando con una cadena yo pensé que era un obsequio entonces desde ahí para adelante doctor no acepto regalos no acepto regalos por ejemplo el regalo puede ser ah tú me quieres regalar regálame una guitarra un perfume algo tú me entiendes detalles nada nada que sea comprometedor que tú me lo puedas sacar en cara algún día en tu vida eso es así porque las mujeres son el diablo eso es así las mujeres te regalan un perfume y dicen que tú que tú estás bueno y las mujeres te andas cañando atrás por el perfume que ella te regaló 100% no marito y tú tienes una ropa puesta una ropa puesta y andas con la otra y dile que te diga quién le dio esa camiseta quién le dio no sé yo qué así claro y te lo tiran ahí nada de eso nada de eso uno como hombre se tiene que cuidar y esto va para ti esto va para todo el mundo sí entonces es verdad claro entonces yo no yo no no o sea la mujer la mujer mía tiene que sabe no acepto regalos no acepto que en verdad no sé ahora hay detallitos hay detallitos que claro está que porque por ejemplo tú no le puedes cohibir a una mujer si siente de su corazón regalarte algo no la puedes cohibir ni que párate no regalamelo tú quieras que no sea caro no me gusta lo caro no no ahora yo no yo a la mujer con que yo esté a mí me gusta regalarle bueno a mí me gusta agradarla y con lo que ella se merece si fue muy bacana ya tú sabes el nivel de regalo ahora si vamos a comer un sancocho allí o un mondongo eso es lo que le toca a usted no eso eso es lo esencial si tiene los gustos similares hay mujeres de mondongo y hay mujeres de restaurante claro pero no lo sabes es verdad y de pica pollo y de pica pollo y de pica pollo mujeres de pica pollo y de ahí no pasa y de cabaña hay mujeres que tú no puedes meterle un Airbnb o un hotel muy caro no es tu apartamento tú te imaginas no 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 pasa de ahí una cosa que es tan importante del cuerpo para el blanquito porque el negro siempre está ready tiene nada es que es lo que te digo ustedes tienen que estar ready para subir la venta no es mal por ejemplo mira yo imagínate un negro con barriga eso no pega pero un blanquito pero un blanquito con barriga con la ropa ya eso no importa y se ve con cuarto como quiera eso la gente las mujeres no le dan mente a eso el blanquito tú que amas como tengo ya me explico un blanquito bien vestido aunque ande con un 500 pesos nada más ya se ve bien está bien cambiado está peladito y ya marito puede estar de sí sin querer mira yo no traje la cartera y la mujer no tranquilo porque se ve que tú tienes lo tuyo y si sabe ¿qué fue lo que tú dijiste de la crema es tu freco no tú sabes dilo Marvilla que eso es verdad que usted es tan claro que tiene que poner ese crema porque no pueden salir serisos no sale no es igual la vuelta no brilla igual la piel hay un tema se ve el fallo ahí que ventaja para los negros tiene que defenderte doctor la bailadera a la mujer hay que bailarla y usted no baila a la mujer hay que hay que bailarla bien ya olvídate de eso que si tú la no tienes que bailar yo vengo de un papá bailarillo yo bailo todo olvídate de eso doctor piloleo yo nunca he escuchado a una mujer que me enamoré de cómo baila ay ese negro baila bacano pero ese blanquito lo baila bacano pero si le hace las dos bueno si le hace las dos ligó un hombre bacano también y otra ventaja a los chistes el negro es chitoso el negro es chitoso pero si y si con tu cosita tú no le haces gracia ahí abajo te vas a quedar corto ah pero yo no me pienso en eso no pero tú ando en cuero en la calle doctor yo te digo te digo porque tuve una vida antes que la verdad porque ya dios me recalcó de esa vida tuve una vida muy rula en tiempo atrás y yo siempre he conversado con las chicas siempre a mi siempre me gusta conversar y preguntarle de la vida y de todo entonces todo lo que yo te estoy diciendo es porque ya yo lo he escuchado de ella tú me entiendes yo tengo yo tengo una yo tengo una y esto es una encuesta que podemos hacer aquí en el programa tú quieres ponerla abajo a quienes chapean más a los morenos o a los blanquitos a quienes chapean más y tú mismo te vas a responder ajá a los blanquitos a los blanquitos pero es que ni nosotros los blanquitos les paramos nada en qué sentido de la palabra en todo chapeo a uno ¿eh? él te está diciendo que chapeo a eso la mujer quiero que fuego con todo bueno vamos a viajar a primera clase y vamos para Brickers y quiero que entonces tiene que hacer paquete para que te entregue obligatoriamente y fácilmente obligatoriamente le tiene que hacer paquete doctor y fácilmente tiene que ir el paquete la mano es que le hace económica y como quiera va a entregar porque está con un blanquito con la leche yo no quiero decirlo hay que vivir el paquete yo no quiero decirlo porque se va a oír mal no quiero que la gente lo coja mal pero en realidad en realidad en realidad el moreno viene siendo el peluche de jugar de la mamichura no di que el tigre de verdad eso es para yo tripeamos y vaina pero no di que que es el tipo oye no es que no es eso brother no es que no es que no escúchame a mí escúchame a mí hay mujeres locos que sienten que estando con un moreno se sienten más protegidas porque el moreno le brinda como más seguridad en un tema de guachimán eso mismo lo va a decir guachimán eso mismo lo va a decir yo tengo un guachimán yo tengo un guachimán su seguridad seguridad porque tiene que tener cara de ogro se va a sentir más claro uno lo que se ve tiendo cuando uno anda en la calle cuando uno anda en la calle anda con un moreno al lado que es lo que van a pensar es el seguridad no puede ser tu mejor amigo no puede ser un primo tuyo es el seguridad que vaina pero te son palos no no pero imagínate está bien vámonos con la prenda a quien le queda mejor la prenda a los negros o a los blanquitos mira que duro se van esos tatuajes y si tuviera color como quiera se vería duro claro hay que se ve entonces imagínate la prenda como brilla ahí mira que duro tiene que ponerse demasiadas prendas para brillar por lo menos tu doctor lo llevas suave pero hay muchos morenos que le dan se ponen 70 cadenas para poder brillar yo no me pongo tanta cadena coño wey pero ahí te la doy porque esos tatuajes a los morenos no no como que no entonces pero el moreno tiene que tener su piel así limpia suave yo conozco uno que le gusta ponerse púlte y yo no se te van a ver no se te van a ver no te van a ver eso parece sucio no sigas forzando la tinta no va a entrar más la aguja no va a entrar más eso parece sucio no va a brillar se ve sucio muchachos y tiene que poner este crema porque si no no se nota para que brille para que brille la cara es más me voy a ir con esta si tu no le pones un filtro para aclararte un ching en la foto es verdad una pregunta tiene bobo una pregunta tiene bobo porque es que se sienten tan orgullosos de ese morenito y de todo pero en la foto cuando yo me tiro una foto la ponen claro tienen que poner claro flá obligado entonces flá obligado usted se siente orgulloso de ese de su color si para que sea clara eso si es verdad o para que te pone una cremita para ponerte un ching blanquito para que te pone los dientes más blancos para que porque él era amigo tuyo Santiago Matías estaba poniendo esa cara guay un ejemplo Santiago Matías no es negro yo conozco morenos que quieren ni que alisase el pelo que se alisan el pelo yo lo conocí y está hablando está con el malvín es verdad es verdad entonces donde te han orgullo de tu color si te va a traspasar Santiago no representa a los negros hay negros que se dan ni que alisado y vainas que pones el pelo más suave el pelo es malo manito no force a la jugada hay tigres que son así yo conozco pal y en verdad la vaina no es ni que si morenos blanquitos al final de la jornada es la vibra que tu da cuando tu llegas a un sitio claro quien da la mejor vibra el moreno a veces puede haber ocasiones porque hay morenos que son blanditos que son hay morenos popi por ejemplo casi la gente no habla de eso yo estaba hablando de eso que hay blanquitos que son negros es lo que te digo hay blanquitos que también yo te voy a decir algo yo creo que estamos muy confundidos en el sentido de las palabras porque para mi para mi el dominicano el que viene de la raza de nosotros hay dominicano popi el dominicano como nosotros es bacano puede ser verde y es un mismo color porque la bacanería está en uno si pero como quiera exacto la bacanería está en uno pero pero tu eres un bonitillo tu eres un bonitillo y nosotros somos unos feillos y es diferente pero eso lo estas diciendo tu porque nosotros no te hemos dicho feo doctor usted es un tigre hermoso ahora que tu hermosura no sea como la de nosotros ya otra cosa pero yo no te he dicho feo pues yo te voy a explicarlo ok ahí es donde está el amor propio tuyo contra el amor propio mío quien te dijo a ti que decir que yo soy feo me hace inferior a nadie no yo me siento orgulloso ese disque el humor el humor el que va a ir el que no yo soy feo para que se sientan mal y va oye que no es eso que a uno no le para nada hay mujeres que le gustan sus feos si también porque el feo la trata bacano no no te equivocaste a las mujeres les gusta el feo no es porque la trata bacano para controlarlo para controlarlo lo que pasa esa mujer que le gusta el feo también es una mujer insegura porque dicen yo a mi me gustan los feos porque no se va a ir con quien sea exacto yo escucho a mujeres diciendo eso eso si es verdad el feo no me va a pegar los cuernos porque tiene escucho a mujeres son inseguras ahora cuando usted tiene una mujer segura y de todo yo luego quiero tener un papi chulo porque yo soy una mami chula y a mi un feo no me va a dañar mi familia sabe que lo que pasa dime usted dice lo que tú tienes hace rato que tú eres Brad Pitt yo estoy aquí con Brad Pitt y con Leonardo DiCaprio oye esto oye esto oye esto cuando un hombre se gusta tanto no se preocupa por la mujer no 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 o se preocupa tú sabes lo que yo le digo a mi pareja a mi pareja le digo cada vez que vamos a salir siempre tú tienes que estar más bella que yo y a veces cuando yo me pongo alguna ropa así que yo no siento o sea que yo siento como que le puedo ir por arriba le digo yo no yo me voy a cambiar de ropa cámbiate o yo me cambio tú sabes por qué porque el adorno de un hombre o para mí es la mujer así es y la mujer a mí es la que me va a representar cien por cien entonces a la mujer ¿en serio? sí claro no podemos yo soy así tú también cambias y ella no está tan bien cambiada y tú dices coño estoy estoy superior a ella me cambio si no ya no se cambia cien por cien porque el adorno mío para mí no sé para ti o para nadie el adorno mío es la chica que esté al lado mío me tiene que poner a la altura cien por cien cien por cien no diga eso la mujer no es un adorno no 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 yo no es un adorno un complemento es mi complemento o sea yo en mi caso no me quito no me quiero quitar la gandería pero la que esté al lado mío se tiene que ver a la altura o más sí ahí pero que no es que eso no se mide esa mierda pero por eso que yo tengo mis temas con los bonitillos eso no se mide por altura ¿el qué? cuando esa mujer sale así que tú estás esperando porque nos vamos y ahí sale y tú ves que ese vestido no tú sientes que no le queda tan bien mami ponte el vestido negro mejor que te queda mejor te va a ver mami chula es verdad pues sí te va a ver no pero él quise decir él quise decir tiene una camisa tiene un tichel él te está diciendo que se cambia la ropa no yo sí me la cambio depende de donde tú vas yo sí me la cambio y que te pon una chancleta y uno más no así no porque tampoco yo estoy con una rana no no yo no estoy con una rana yo estoy con una mujer yo estoy con una mujer que quizás no me está viendo cuando me estoy cambiando y quizás se quiere poner un poco sencilla pero yo en mi mente tengo déjame salir a romper hoy y cuando la veo yo digo no 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 cámbiate tú me pongo yo más sencillo exacto porque la que tiene que brillar es usted y cuando usted brille entonces el reflejo de usted me da a mí y te voy a decir algo y usted está preocupando por eso pero dame un segundito para recordarte que Mundo Cargo te hace la vida fácil para todo lo que tú quieres comprar por internet Mundo Cargo todo lo que pidas por internet te llega más rápido más fácil más cómodo hay muchísimas sucursales en todo el país que más tú quieres Mundo Cargo y es más barato sobre todo ya yo he pedido muchísimas cosas por Mundo Cargo y me llegan así que pídela tú también utiliza Mundo Cargo para que veas que tus artículos que compras por internet te llegarán rápido y fácil te voy a decir algo no yo no sé nadie te voy a decir algo doctor que nosotros o yo yo voy a poner yo yo estoy tan seguro de mí que hay tigres que se quillan y que cuando le enamoran la mujer así en la cara mira si a mí no me enamoran la mujer delante de mí así que la quieran que la quieran hay problemas porque quiere decir que la tipa no vende porque a mí me enamoran delante de ella entonces ella está segura de que estoy vendiendo o sea ustedes andan en una competencia de quién está más bueno de los dos eso lo estás diciendo tú eso lo estás diciendo tú no pero al final tú te das una mami chula que está buena y tú te sientes bien tú te sientes bien cuando tuve una tipa que está yo imagino a estos dos con la mujer mira me está enamorando normal somos diciéndole a la mujer me está enamorando no así no así no así no lo que nadie puede faltar el respeto a una chica con que ella ande ni a ni a ni a no pero pero estamos tan seguros gracias a Dios de uno que la chica la chica que aunque uno esté tiene que llamar la atención de por sí claro que sí y ahí tú dices estoy con una mami chula claro que quiero y que sé que me quiere diablo Sammy pero que Sammy tú no puedes esperar que otro enamore a tu mujer para tú darte cuenta que tu mujer está buena tu mujer tiene que gustarte a ti sin control enamore no es un pensamiento que uno tiene un pensamiento de momento decir coño gracias a Dios mi mujer se ve rica no ningún gracias a Dios tú sabes lo que lo que tú por ejemplo tú agarras y tú decís me siento orgulloso de mí porque tengo un templo que mira de guaremate por ahí quisieran y lo tengo yo así mismo piensan ellas de uno así mismo piensan ellas así mismo piensan ellas y se dan su bombo yo tengo el papi que esas mujeres quieren la tengo yo claro que sí pero yo no pienso a ti yo a mí no me importa si a otro le gusta o no doctor tú eres así doctor es que tú eres así es que nosotros los negros tenemos seguridad hermano seguridad de qué no se llama seguridad jo padre oye ahora tan seguro que cuando ve un blanquito de la de la mujer se vuelve loco de una ¿por qué los blanquitos lo ponen taquicardia? ¿por qué? una cosa si somos tan flojos una cosa ¿ustedes han sido el primer blanquito de una mujer? claro sí sí o sea te he dicho a mí siempre votaban los negros 100% yo no sabía que me iba a gustar tanto y no voy a contar esas historias porque son muy picantes son muy crueles pero sí ¿y por qué? sí ¿y por qué? te voy a decir una no a ver tú eres así y sal y sale la tipa ¿decillo qué? ya no menciona nombre que los blanquitos de esquema y yo ¿qué fue? al final nunca nunca me había venido sí claro así ¿por qué? porque nunca había estado con un blanquito y fue tanto el morbo la pasión la pasión que hubo está bien yo te lo voy a poner más fácil a mí me encantan esos retos me encantan yo te lo voy a poner más fácil ¿ustedes son más duros que los morenos entonces en eso? ¿ustedes están seguros de lo que están diciendo? mira te voy a decir algo es que los morenos son bacanos y tienen mi respeto son tigres bacanos tienen mi respeto se saben comportar tan duro saben josear se saben buscar su cuarto saben enamorar a las mujeres cocinan de todo van a hacer de todo porque oye porque tienen la obligación es que tienen la obligación de ser completo ¿se complemento obligado? tienen la obligación de ser completo al ser completo somos mejores hombres entonces estamos hablando ¿cuál es el tema? para decirte algo ¿cuál es el tema? las ventajas de los blanquitos ok estamos hablando en un sentido ustedes tienen que ser más completos por obligación un ejemplo por obligación no porque la naturaleza lo trajo así ya lo digo ya tú perdiste ahí mismo entonces por obligación no por naturaleza nosotros por naturaleza como nosotros nosotros los blanquitos también tenemos de todas esas virtudes claro pero en realidad de todo de todo pero en realidad yo no me voy a no me voy a preocupar de que de de un paquetón de cosas porque te voy a decir algo cuando tú tienes una me lo voy a poner con pareja cuando tú tienes una pareja ambos en la pareja tienen responsabilidades que son deberes ¿verdad? claro tú para estar frío con ella un ejemplo no estoy diciendo que pase en tu lugar dale dale tú para estar frío con ella va a querer cocinar le va a querer esto va a querer hacer un paquetón de cosas para agradarla porque quizás te sienta inseguro por una parte de yo no sé qué pero por ejemplo yo le digo no aquí la funciones la delegamos estos son tus deberes y estos son los míos yo no voy a hacer deberes tuyos ahora yo te puedo ayudar claro que sí como yo estoy bueno yo no puedo hacer eso entonces ahí está la ventaja no voy a pensar así ustedes ustedes tienen una vaina poco no está bueno no ustedes tienen una vaina a lo que está bonito ustedes creen que ya tienen el print de grabar porque son bonitos ahí entra la bailadera no bailan oye ahí entra el buen pero ¿quién te dijo que los blancos no bailan? usted dijo ahorita no yo te dije a ti que nosotros no tenemos que bailar no obligatorio ustedes tienen que bailar obligados eso fue lo que tú dijiste está bien yo no eso quiere decir que nosotros buscamos la forma de que la mujer se sienta completa con nosotros y le damos esa tranquilidad de que ella anda con un hombre de verdad no con un hombre que anda compitiendo con quien está más bueno de ella o él eso lo estás diciendo tú pero tú que estás diciendo ahorita que ustedes salen y dicen que sea mi mujer que no yo no estoy compitiendo yo lo que te estoy diciendo que me gusta a mí me gusta verla bien porque yo siento que una mujer bien arreglada para mí me da el toque final mi complemento me ayuda a complementarme a ti te gusta ver cuando el otro le enamore no eso es otra cosa ahí yo digo coño la que tengo en una planta una planta doctor imagínate que tú pongas en la calle tira un peso tira un solo peso y va a pasar un millón de gente cuando viene a ver no lo regó en el peso tira dos mil la primera que pase se lo va a llevar entonces ¿por qué? porque la de dos mil tiene el valor que es entonces ayúdete el punto ajá yo no la voy a tirar la de dos mil yo la cuido y me la echo en el bolsillo no es lo mismo que estamos hablando uno se lo liberdió uno se lo liberdió este se ve que ya tú sabes no la muestra nunca tiene miedo de que un blanquito agarrado de mano siempre ajá y a todos los lados con los míos agarrado de mano sin miedo pero y a dónde hay todos los lados porque nunca te hemos visto nunca nunca te hemos visto nunca a todos los lados de la casa agarrado de la mano de la sube para la azotea agarrado de la mano a todas las partes de la casa porque la calle no te hemos visto cuál será la inseguridad y te he visto muchas veces cuál será la inseguridad no sé eso sí es verdad y este tipo no palabras han habido oye el blanquito abre puertas claro que sí obligado hay que ser mega educado sumamente educado puertas esos son partes de las cualidades responde león maneto mira te voy a decir algo loco yo te dije ahorita que yo en realidad para jeva con que esté a mí me gusta ser espléndido me gusta ser a mí me gusta ser el mejor hombre del mundo y a mí me gusta agradarla a mí me gusta hacer sentir bien a mi pareja a mí me gusta hacerla sentir que ella tiene el mejor hombre del mundo que se sienta amada que se sienta correspondida respetada entonces eso conlleva a que todo lo que tú estás diciendo y más de ahí porque claro está yo abro puertas maneto y si tengo llevo comida a la cama yo considero pero ustedes están curándose con la cocinadera ahorita ustedes dicen no porque no es no es que por la cocina diga que yo tengo que hacer eso obligado diga que para vender no yo lo hago ya después que ya yo sé que la tipa está para mí no no diga 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 para darme diga para impresionar no impresionar no impresionar aquí sí claro claro ya impresionamos para empezar para empezar ahora después después que está asegurada que está asegurada ahí es donde entra uno el trato de tratar la vida la diferencia entre nosotros es que nosotros no es que queremos impresionar el negro simplemente es así ok es así de nuevo porque el negro es así no ok mira si tú no quieres impresionar no hagas tu diligencia no te hagas millonario no te pongas unos dientes bonitos exacto no te pongas nada porque entonces que tú vas a hacer con que tú vas a ligar yo voy a cambiando un ching el tema mira con este con esta con esta que te vamos a dar ahora quien tiene mejor gusto el blanquito o el moreno gusto para regalar gusto para llevar a sitio el moreno gusto para para todo el moreno no se entiende la palabra seguro seguro es que a donde comenzamos mal es que ustedes primero tienen que esperar que lo enamoren a ustedes y después ustedes enamoran es lo primero no es ni siquiera así doctor doctor verdad lo que pasa yo te quise dar un ejemplo para que tú veas ya la gran escala de donde nosotros estamos y me ha tocado muchas veces o sea a mi siempre mayormente es que y yo tengo que estar de que no 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 soy yo que tengo que estar no tú me entiendes pero también me ha tocado la 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 tarea de si creo que me chula se guayan los blanquitos se guayan uno se ha guayado porque tampoco uno es que yo me he guayado una sola vez en mi vida cuéntame eso pero no se no fue ni siquiera porque no no gustaba ni nada yo estoy enamorando una tipa como el 2016 y le invito a salir le invito a todo y chao yo duramos saliendo como un mes y de todo y después ella me dice una vez que me dice que quiere ir al cine la llevo al cine y de todo y yo le tiro el brazo y ya se me acuerda y de todo y cuando lo voy a besar me dice no y no y yo pues está bien cuando la llevo a su casa que la voy a besar me dice no y me dice te voy a escribir por Guasa y yo ok y cuando le escribo por Guasa y de todo me dice lo que pasa es que yo sé que si estoy contigo me voy a pechar porque fue que tú ahí estuviste con mi prima y con la amiga de mi prima y no quiero estar contigo yo andé el diantro y me guayé y para que salió contigo no entiendo eso mismo le dije yo pero yo no entendí entonces el que me dijo eso yo dije esto es un problema si se pecha un problema yo andaba duro tú sabes que es lo que es y los blaquitos son tan desesperados como así desesperados o sea tú sales con una mujer el primer día y ya tú le tiras a bracer y le tiras a besar te dije a ti un mes había salido un mes te lo dije ah ok entiéndame la memoria no tirándote gancho por lo menos por lo menos a mi se me tiran a mi se me tiran en la primera salida en la primera salida de ahí a ahí eso no digo yo digo gracias a Dios tenemos eso tú sabes que quieren esos labios carnosos pasados para donde ellos repite a los labios carnosos quieren sentir los labios carnosos del tipo y yo vengo y si tú supieras el trabajo que hacemos por ahí abajo también disparatoso oye pero tú tienes labios más carnosos que nosotros morenos depende porque si se ven todos cenizos un bobo pregunto que estas mismas preguntas se le dicen a los muchachos a Crazy y a musicólogos mira Crazy no es un tinte rubio oye oye que es eso un moreno dándose tintes rubios cuando tú has visto un moreno que nació rubio cuando tú has visto eso eso es un invento que ellos hicieron para tratar de ser más blanquito cuando yo vi eso yo dije diablo ya la maco hay ya perdió yo le hice esa misma pregunta a ellos son fieles los hombres blancos cuando están con su mujer así full si amo a quien yo esté cien por ciento usted profesor así mismo es si uno ama de verdad no hay por qué mirar para los lados loco mira increíble que los yo hice esa misma pregunta a Crazy a un musicólogo y al mismo tiempo los dos dijeron no nunca no ay Dios somos mejores hombres ya ya pero es que es de sinceridad que es lo que las mujeres quieren un tigre fiel ahora la mujer tiene que hacer trabajo para poner a amarrar uno y ella al revés ellos tienen que hacer trabajo oye como es la diferencia ellas tienen que hacer trabajo para mantenerlo y nosotros no pegar cuernos ustedes son los que tienen que hacerle el trabajo a ellas para que no le peguen cuernos a ustedes tú estás claro si tú flaqueas un ching en la casa tienes bobo los tigres no tú sabes que ese trabajo tienes que hacerlo al cielo porque tú sabes que ahí la demanda está alta así que no falle no falle o sea que no falle es la verdad le voy a meter a su momento todo y te doy doctor pero vamos a hacer algo ¿de qué? hazte un programa ¿de qué? y vamos a salir para la discoteca todito ay y vamos a ver que lo que es ¿almo un combo? ay ay cuatro y cuatro y cuatro yo almo mi cuarto todo en un cuarto y ustedes cuatro ajá y nos vamos a ir para una discoteca vamos a poner una tómbola de hombre de discoteca no 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 vamos a ir para la discoteca de qué de qué vaina vamos para los sitios que son no oye ¿por qué? porque cuando oye vamos a elegir par de discoteca y la vamos a entrar como en una urna y vamos a sacar una para que no yo no pensaba no el doctor eligió esto y mandó un par de mujeres porque ahí el controla porque está haciendo cosas y no quiere hacer trampa yo le voy a ir para allá te están pagando yo me voy a ir para allá a la mujer para me tirar los panties y le voy a ir para allá una discoteca de barrio full a ver qué es lo que con las mujeres del barrio cuando ven un blanquito está bien escúchame las mujeres del barrio cuando ven un blanquito le dicen ahí y la pop cuando ven un negrito no creo así tan fácil lindo oye ¿cuáles son los cuatro ustedes? ¿cuatro ustedes le buscan? cuatro ¿cuatro qué? cuatro blanquito elige dos más elige dos más elige dos más sí, elige dos más ¿quién falta ahí? el Chado Blow ajá, Chado Chado y Mesías vamos a decir elige dos elige tres musicólogo sí crazy yo y sujeto se fue ya tú sabes sujeto se fue con ese mal hablado porque ya él cree que él cree que con eso él mata la mujer se ofende tiene que bajarle también tiene que bajarle pero vámonos cuando tú quieras eso lo hacemos cuando tú quieras pero pon la mamá y vamos a poner el conde que barrio y otra y otra de pop ¿cómo vamos a contabilizar la vaina cuando lleguen los DM los papelitos eso va a ser un experimento social es un experimento social como Pilato la vaina por si acaso como Pilato se está la vaina un experimento social porque uno va a cotorra delante de la cámara la que es y no quiero tú me entiendes ponerlo claro un experimento social no 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 yo estoy open vamos allá open vamos para la discoteca a ver quién da Macotorri cómo cómo nos vamos con quién no 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 hay sentido no hay por qué gracias a Dios estamos bien de todos los lados estamos bien de todos los lados no hay que hablar mucho es más nada más con lo que está parqueado allá afuera tú sabes que es lo que va a pasar ¿cuándo? donde desde que uno llega al sitio pero los tigres que andan conmigo ¿en qué andan? oye verdad ¿en bicicleta? está bien lo segundo el perfume bueno no se dan unos perfumes medio raros bueno los negros ustedes no usan mejores perfumes que los morenos ¿seguro? seguro está bien lo otro unos colores rarísimos de ropa para eso carnaval y uno amarillo que uno dice ¿y qué fue? y de verdad porque nosotros los morenos los colores brillos y uno se los pone y uno pone unos colores rarísimos de verdad te voy a sacar de aquí te voy a sacar de aquí para que esté claro oye mira oye de vehículo no de vehículo no ganamos el perfume ganamos el perfume ganamos tampoco ok el flow ganamos ajá y el cabello ay coño ¿cuál más? ¿cuál más? ¿qué más? si cogemos si cogemos por una icotequita de la zona colonial sí que baile o para el YC a bailar ¿se fue usted? ay yo te voy a decir una de bueno no sé si es de ventaja imagínate que tú ganes bailando está bien ganaste bailando ya ese es tu único break no tiene que bailar porque después en todas las áreas sí sí está feo está feo pero te voy a explicar por qué no y si cogemos para la zona las macates porque en la zona no bailan oye pero en la zona que más se baila no depende de los sitios que se mete o sea míralos ahí míralos ahí para que tú veas que él no sabe ni siquiera los clavos duros los clavos duros donde llevan mujeres el que si yo quede el ron es que él se mete hermano se mete jalao ah no que por ejemplo yo te estoy hablando de discoteca ruling de la zona que lo que tú entras es electrónica entonces tú me estás hablando de que de una mamichola para llevar una discoteca ruling no es una pop y una vaina que depende del tipo de mujer también porque esa es otra no es el tipo de mujer a cualquier mujer que tenga la oportunidad o que me dé la oportunidad a mí de estar con ella yo la llevo a los sitios que son si ella es una loca vieja o lo que sea son problemas de ella yo la llevo a los sitios que son y si no baila tú la vas a llevar a los sitios que son impresionada de una vez eso estamos claros no muchachos yo te voy a agarrar una como una guira a tocar a tocar como un músico yo estoy con un músico con qué con qué yo estoy yo tenía un pana un morenito él está ligado él está ligado así y es fuerte y me dice cuando llega la hora de pagar la cuenta yo saco siempre 60 mil y 70 mil pesos y lo pongo en esta carterita que es chiquita para que se vea más de la cuenta y vamos a pagar la cuenta y lo pongo así a la tita ahí en la cara tú sabes para qué para que agarre así de sofón y entregue el mismo día yo tengo que hacer eso sí pero que eso no es un negro ¿y qué es? es negro así no es un prieto ok bueno pues está bien eso no es un negro pero esa es la bacanería de él y le ha resultado pero tiene que hacer ese paquete yo no tengo que hacer eso incluso yo nunca mira te voy a decir algo en la calle rara vez tú me vas con efectivo y a veces ni con 500 pesos yo no ando con efectivo yo tampoco ni con 500 pesos yo no no te lo explica talgeta 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 el negro no hace paquete el negro no es paquetero que no ahí si ahí ahí si no ahí si no ahí si te quemas no así no los reyes del paquete pero los reyes feos a nosotros se nos ve mal ese paquete se nos ve mal o sea se ve mal un blanquito di que di que di que 70 botellas 70 vainas pero los blanquitos son los que hacen eso en la discoteca ¿quién te dijo a ti? ¿estás seguro? hagan una encuesta de eso ¿qué discoteca no estás yendo? ¿a qué? hagan una encuesta de eso eso imposible un blanquito no se vuelve lejos pero yo estoy hablando del negro que es orgulloso de ser negro usted está hablando de prieto de gente que nada más tiene el color de piel pero son unos locos viejos el negro de verdad no es de negro lamentablemente lamentablemente todos los negros que yo conozco son prieto son prieto no conocí un negro tengo usted de negro de verdad ¿qué es eso? ¿qué va a ir? traemos una botellita de vainito o dos traguitos o un vinito un moreno bebiendo vino se ve raro coño como que no cuadra como que no cuadra como que no cuadra ¿qué es verdad? el moreno tu robo tu robo coño un vino eso es robo por eso tú te ves bacano me viene otro tu barceló sí, claro a mí no me sale vino no, no, no tú te ves ready o sea yo te figuro tú te ves ready ready incluso te ves bacano ajá ¿y qué pasó? no, de verdad no, de verdad de verdad pero en realidad no, como que no te figuramos es por eso el vino yo no lo veo no lo veo no lo veo raro ¿y cuál es la ventaja entonces? ¿de qué? del vino y sí como que era tú la pones a beber no, claro y la pones a 66 bien otra cosa los morenos sabemos más de música que ustedes ¿cómo así? hay un balance resulta que tú eres músico de los 10 años y este también sí entonces yo estoy hablando con dos blanquitos que son genios de la música pero el blanquito normal no sabe de música el blanquito de allá de Piantini de Piantini no, porque nosotros no somos de Piantini yo soy de Mandinga de Villafaro usted es blanquito tú lo que naciste en un lugar equivocado no pero yo lo sé pero yo soy blanquito y yo estoy orgulloso de mi colorcito ¿verdad? pero yo no soy de allá de Piantini lo mismo que tú sabes lo sé yo es del barrio que venimos pero tu comportamiento el mío es diferente ahora doctor porque son barrios diferentes cada barrio tiene su cultura tú te comportas tú te comportas como un blanquito y yo como un moreno no ¿tú sabes por qué? ¿por qué? la vida me hizo adaptarme a situaciones diferentes y no queremos la vida me ha bendecido tanto que yo gracias a Dios he llegado a culturas diferentes por tu ventaja de tu imagen por ejemplo he tenido he tenido algunas chicas de diferentes clases sociales entonces el comportamiento mío claro está que tuvo que mejorar y también aprender a adaptarme si estoy con una guaguaguá soy un guaguaguá exacto soy un guaguaguá y a veces me quillo porque ya esa vida yo la dejé hace rato y si estoy con una popi soy un popi claro ah pero tú no tienes personalidad personalidad no tengo todas open open todas las tengo tú te adaptas a lo que tú estás no la mujer que llega a ti te encuentra así y ya y es lo que él es lo que yo soy todo el mundo se supera no viene del barrio pero se supera hay algo hay algo que tú te has equivocado el que para que tú vas a la escuela a estudiar y aprender para aprender para aprender entonces a manejarse y todo cuando tú tienes tu personalidad y te codeas con más personas y de diferentes clases es para tú aprender y mejorar la tuya nunca cambiarla que fue lo que yo hice aprendí y mejoré no que no tengo personalidad aprendete eso doctor que tú también te codeas con mucha gente y con eso tu manejo y tu bacanería y tu hasta tú dices ingreso han mejorado yo quiero dar pero yo no he cambiado yo quiero tocar un tema mira que el mismo tú sigues siendo el mismo porque tú esencia eres tú pero mejorada más maduro yo no creo que soy más maduro pero soy la misma persona sí tú eres la misma persona pero por ejemplo quizás antes yo te vi cuando la primera vez yo me acuerdo el primer día que tú entraste a Mar Roberto yo te vi ese día tú lo tuiteaste y que estaba orgulloso que iba para allá yo me acuerdo de todo eso siempre tenía un buen manejo y ese día estaba súper nervioso y súper y súper toy y mejoró eso se codió con personas que saben del trabajo que saben de presentar y lo mejoró entonces eso es lo que yo voy a dar yo voy a dar en el tope yo voy a decir lo que están diciendo ahora mismo es lo siguiente un moreno nos gusta si no tiene educación ni decencia nos gusta igual nosotros gracias a Dios con la apariencia ya vamos en ventaja pero tienen que tener la educación obligatoriamente yo conozco a un par de blanquitos que son más chukis que son chukis pero al final yo estoy como un pana un blanquito con ojo verde y cabello rubio que tú lo ves es un tigre ruso uno de esos un tigre ruso tú sabes es europeo que ni americano claro esos españoles también ajá y cuando ese tigre te habla tú piensas como que tú dices tú estás en el cuerpo equivocado el alma tuya como que la traspasaron pero lo mismo que yo digo de los de los de los morenos hay morenos que son blanquitos y hay blanquitos que son morenos ok para para aclarar esto al público el blanco y el moreno no el color sino la sangre es la personalidad la personalidad todo la vibra todo es la vibra el aura la esencia todo es la esencia yo lo invito a ustedes ustedes son dos blanquitos tú eres blanquitos tú eres blanquitos tú sabes lo que te sale a hacer el que buscas a dos blanquitos de verdad de piantini y hacerle la misma entrevista es que eso es popi eso es cultura esos son los blanquitos también que tú tienes que traer ya tú tienes los blanquitos claro los blanquitos delguero delguero buscate los blanquitos guau 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 a ver qué opinas porque a mí me interesaría saber también y los morenitos y los morenitos también de popi también de ahí de piantino claro para ver qué esencia tienen ellos es verdad para ver qué esencia tienen ellos porque yo quiero saber su manera de pensar claro de cómo ellos por ejemplo cenadores marvillo lo que somos blanquitos rulay 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 sí pero se comportan como blancos al final güey es que ustedes no quieren entenderlo aquí nosotros estamos mezclados aquí el que es prieto es porque su descendencia es africana así es y el que es blanco es porque su descendencia es española no es así o leí mal leí mal el libro desde sociales te voy a decir algo el abuelo mío el papá de mi mamá es del color de este micrófono no es en mi familia yo no entiendo ahora mi papá es blanquísimo pero señores que nosotros nos mezclamos aquí para los años yo no entiendo como decir para el 1800 ¿cuánto fue? después de ahí todos para el 1800 ¿cuánto fue? mil que si yo ¿cuánto? ¿el qué? que nosotros nos mezclamos se mezcló colon en 1492 cuando llegaron los españoles en 1492 nos mezclamos los que estaban aquí los taínos con los españoles los indígenas agarraron entre los africanos no, tú sabes desde los esclavos ahí ahí fue que se mezcló la vaina como está pasando ahora cinco años de ahora los venezolanos mezclaban aquí imagínate cómo van a ser al final tu descendencia de verdad próximamente próximamente la actitud de nosotros empezando por aquí empezando por el fundador por aquí por el pionero el pionero aquí de la asociación de chamas ¿te dieron la noticia? ¿te la dieron la noticia? no, no, no no puede decir es que le dieron la nacionalidad venezolana ah, ya se la dieron ¿quiere que hable? diga usted tú te vas a ver el chamas que yo ¿estás seguro? ¿seguro? ¿seguro? no, no en un año doctor yo no sé doctor a veces mira eso fue la primera entrada cuando llegaron pero ya doctor todas las chamas que yo he conocido que me han saludado me dicen yo soy amiga del doctor amiga diablo diablo amiga el doctor tiene su tiene su club el doctor no tan amigable yo te apuesto aquí en los comentarios pueden ponerlo aquí cuántos venezolanos siguen en este canal por el doctor es un tipo que tiene ese público y se me quieren mucho en Venezuela ¿ustedes quieren mucho? ¿por qué tú la quieres mucho? un fundador ¿tú la quieres? me quieren mucho mi gente venezolana no nos hagan averiguar cómo es el catálogo yo te digo a ti y Colombia no Colombia si no Colombia es bien pero aquí no hay tanto tanto como venezolano no hay pero tú te has comido con toda la colombiana sí pero yo en verdad yo soy yo soy más de mi grasa dominicana mira una cosa y boricua la boricua también tiene su sazón actividades ajá los blanquitos ligan en las actividades cuando salen a trabajar digo viene Malvin coño mano que Malvin fue el líder en bodas sí líder en bodas y actividades privadas Malvin en bodas y actividades privadas que la gente en las actividades privadas tiene más acceso a ti está arriba de la artista está arriba de mí tú quieres saber lo que pasa en esa boda ¿qué pasa? la gente cree que la tipa se está casando conmigo porque la que se está casando está arriba de mi la mayoría de tiempo más que su novio que está ahí anda y nunca pasa eso nunca pasó que tú fuiste a una boda no yo muchachos la vergüenza arriba y la tipa y tú mierda me da vergüenza tan con el tipo mucha vergüenza me da con el tipo muchas veces me ha pasado bastante veces real y el tipo oye esto gracias a Dios hay hombres no 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 porque nosotros nosotros los negros tenemos una vaina eso no es inseguridad como también pasa al revés porque también eso uno no es loco es que si hay el letrero que dice no pase que hay perro no pase que hay perro me explico tú eres blanquito pelo bueno ojo claro bonitillo te viste bien y tu mujer te oficia de ti por eso tú te casas con tu mujer no hagas la fiesta de tu boda con Shadowblo con Marvy no no me quites la picada no me quites la picada dame un segundo que ahí siguen entrando pero tú eres un abusador no 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 mira mira 15 años cumpleaños boda siempre a los tigres a los tigres por favor mira ahorita estamos en una actividad política ¿verdad? y se lo dije siempre se lo digo a los tigres por favor cuando me vean en la calle no me llamen a su mujer para que me vean una foto me llaman la mujer por cámara por cámara y se vuelven locas tigres por favor no lo hagan porque yo no quiero hacerle eso a ustedes marito pero han ido a pedir fotos entonces uno hasta chicle se siente tú no sabes ni como ni siquiera ni siquiera tú quieres oye tú quieres complacer a ella porque oye lo que me dijo uno a mí ese abusador que estaba yo pagando una factura me dijo claro que esa me dijo me tiró una foto pam 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 y yo me tiró la foto con él me dijo loco felicítame yo porque hermanito me nació un hijo tú sabes como le puse y yo como Samuel y yo pero así me llamó yo y me dijo si fue la mujer mía que se lo puso el nombre por ti por ti ay mi madre oye si no 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 eso no pero ella es fanática tuya si pero que el orgullo de el ego tuyo te hace creer que todas las mujeres están enamoradas de ti no a mí no yo no no pensé eso yo dije o sea con el orgullo y la alegría y la felicidad que ese pana me lo dijo yo dije conchale no no yo te voy a decir loco tú sabes lo que me pasó a mí una vez ahí vi un viejo pero es que esto se gusta mira ahí vi un viejo es que hay historia ustedes no tienen historia aquí hay historia ustedes no tienen historia tú sabes lo que me dijo el viejo a mí la mujer mía parece que es uno de los viejos rulaicos que andan por ahí me dice a mí yo tengo un restaurante y no va a mencionar nombre para Nueva Payola me dice a mí el viejo andaba con Boy Wander un saludo a Boy Wander pam pam me dice el viejo de que la mujer mía tiene una fantasía contigo y me dice que con el único hombre que ella un día yo necesito que eso se cumpla oye si no eso pasa y yo así entonces ay pero espérate tú sabes yo no sé por qué yo no sé esto porque esto quizás no fue en mi año que yo nací cada vez que salgo para la calle los viejos como de 40 años para arriba siempre me empiezan a hacer y yo creo que eso porque todo el mundo me hacía así para que se me pegue lo tuyo como que no yo te voy más para allá yo tengo fanáticas que eviten al marido igual que yo para que sientan que están con mal vida para que estés claro igualito la barba el flow la gorra los tenis que me compro todo yo le compré lo mismo a mi marido porque quiero sentir que tú estás aquí normal para que estés claro real y yo gracias y me regalan estos tígeres se gustan no ese es el problema que ustedes se gustan a ustedes demasiado y se ponen unas ropitas de una vez tiran 700 fotos 700 fotos tú te compras una ropa nueva y de una vez te tiran 700 fotos le dan al iPhone editar fotos y le suben la sombra muchachos para los soberanos yo imagino yo imagino el traje que te va a pedir tú para llamar la atención para dónde la verdad que tú no quieres ir para allá estás burlando ¿verdad? no, no, no tu mamá me cae bien tú tienes que ir a obligar a los Fox que te han nominado no, es que este ah, es verdad a los Fox que te han nominado tienes que ir a los Fox que te han nominado ¿eh? a los Fox que radio no te han nominado ¿qué no? ah, pero yo ¿cómo que? yo no me he empapado bien no, no, hay un fallo hay un fallo acroarte no, 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 no no, yo lo digo yo yo creo que sí lo digo yo 100% pero que ya está hecho ¿qué? ¿que ya está hecho qué? ya, ya salen las nominaciones sí, pero que es que su loquera y de todo hasta rating le bajan a su programita a su premio mira, yo creo que yo creo que que quieren como nominar al Lápiz fue que nominan al Lápiz nominaron al Lápiz y va a hacer una presentación al Lápiz tú sabes todos los años que no han podido nominarlo mira, ahora quieren como pedir perdón, sería no, pero acuérdate que primero los premios han ido cambiando han ido actualizándose hay que medir el contenido señores, tú sabes que tú tienes la oportunidad el contenido recuerden esto hay que medir el contenido no la vida personal yo lo que no quiero es ser parte del pataleo que se arma todos los años yo no voy a ser parte de eso de que no me nominaron maldito premio no, no, no yo no voy a ser parte de eso una lloradera yo me acuerdo cuando no me nominan a mí ¿tienes uno ya? eh, 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 doctor ya doctor, cuando no me nominan a mí es mi mejor año yo me acuerdo de eso eso no se me olvida nunca se me olvida eso eso fue algo que yo dije guau eh, pero tú tú debiste ganar el baile del año sí, revelación del año revelación revelación del año ¿y te lo quitaron? no, yo no me nominaron ah, no te nominaron por una vaina que se fue viral y ya tú sabes que se medían con esa ¿quién ganó ese año? ¿quién fue ganó ese año? fue una gente como de Santiago alguien de blanquitos ah, fueron los blanquitos ah, no, no porque no salimos el mismo año ¿no? los blanquitos ya fue después, fue después fue de la cordeón fue de la cordeón ¿y cuál es de la cordeón? Jason, algo así ajá, ajá ese mismo fue yo te digo a ti sí que yo pegué mi repertorio entero de todas todavía los temas que sigo cantando fueron esos años como quiera yo dije yo dije que acroarte debería de tener más renglones para la música urbana y productor del año puede ser sí es una buena idea eso es lo que yo estaba pensando también aparte no caben tanto al tipo ajá, mira, mira la parte de eso del productor del año hay muchas cosas por ejemplo no he visto canción urbana del año colaboración urbana sí tú me entiendes por ejemplo de las giras canción urbana más destacada por ejemplo la urbana más rítmica que tenga fusiones 100% tú entiendes el mismo productor canción urbana canción del año sí se puede poner canción del año cuál canción fue la que más sonó este año claro ha diversificado un poco más porque coño ya las cosas han cambiado mucho las generaciones no son las mismas claro bueno, pero en fin cerrando casi cerrando sí en fin el blanquito gusta más que el negro el blanquito trata mejor a la mujer que el negro el blanquito no tiene que enamorar a la mujer porque la mujer le enamora a ellos te voy a decir algo ajá lo que tú estás diciendo lo estás poniendo como que como que una competencia no sé cómo enamora al negro no sé cómo trata el negro no sé cómo enamoran al negro lo que yo digo lo digo por mí claro por mí por lo que veo por la experiencia yo trato de ser el mejor hombre en realidad el más completo y no me importa pero también tengo algo ajá que la venta yo mismo tengo ojos y tengo sed de nociones la venta es bacana que tiene más venta para cerrar lo negro o lo blanco lo blanco tú sabes tú estás claro no es que no tenemos que hablar mucho ustedes tienen que hacer demasiada demasiada vaina para llamar la atención demasiado ¿qué tenemos que hacer nosotros? ay regalapas y le vaina vestirse más caro de la cuenta ponerse 30.000 cadenas 30.000 perfumes le voy a hacer una pregunta al doctor no hay que hacer nada de eso doctor te voy a poner el ejemplo conmigo sin olvidar la crema doctor estamos caminando estamos bien formados imagínate que vamos entrando a los soberanos es más a un sitio que no nos conozcan a los premios como los soberanos de Brasil o de que si yo quiero de un país grande los juventud los juventud los juventud y te tocó a ti y a mí en que era junto ahí como pana pam pam y que no toque el momento de ligar los dos que damos ruling desacatado y que la mame chula tenga en toja ¿qué tú pensarías? de qué no ellos tienen mucha seguridad los muchachos tienen estamos inseguros de ti el negro nunca tiene miedo ok 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 ¿quién tú crees que va a ligar primero? tú ¿por qué? tú ligas primero pero yo ligas mejor está bien está bien mi alma ahora mi padre tú no vas a ligar mejor claro que sí porque si yo ligo primero me voy a llevar la mejor carne tú estás preocupado no que tú estás preocupado por ligar primero yo estoy preocupado por ligar bien y ahí es la diferencia es que ahí está la diferencia que mientras tú te has preocupado por ligar bien todo se va a ir y te va a quedar con lo que te toque no yo aproveché y me llevé los primeros lo mejor que vi los primeros porque yo lo que ando gustando entonces tú dando dando y dando y dando y pensando qué es lo que es maquinando se va a acabar los premios y tú vas a quedar sin nada la primera que te llevo después está Sammy a los dos días hay competencia hay competencia no lo podemos negar pero al final de la jornada nosotros siempre somos los primeros en ligar es la realidad no yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo la competencia que la gente sepa la competencia es sana sí aquí no hay nada de racismo y de clasifiquismo es que si nada de ismo porque somos hermanos y somos dominicanos y la competencia es sana aquí estamos hablando de negro y blanco no por si acaso dominicanos por si acaso los seguidores que somos hermanos y nos queremos incluso que detrás de cámara nosotros nos curamos pílata con eso la gente tiene que estar clara de eso contenido sano para tratar de escaparnos de lo que lamentablemente está pasando ahora mismo un contenido de uno matándose con otro nosotros estamos tratando de escapar de eso y le agradezco a ustedes que hayan venido aquí a ayudarme a hacer un contenido diferente para la gente yo sé que va a ser un éxito esto claro de verdad gracias Marpy y gracias Sammy dos hombres que ya dijeron que son fieles dos hombres exitosos casados tú no estás casado todavía no pero tú bueno tú no estás tú no estoy casado pero estoy viviendo una vida hermosa hermosa pero pero le doy le doy tú estás casado para nada pero tú ok tú no estás casado pero tienes tu pareja siempre hay que tener lo suyo usted sabe pero tú tienes la pareja que sabemos no no para nada yo tengo un año ya tú tienes un año un año que salí de eso pero nadie se había se había enterado tampoco va a ser una nota de prensa va a ser una nota de prensa formalmente nos dirigimos a nuestro público para decirle claro que hace su vida personal hace su vida personal pues por bailar de caracteres como es no 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 incompatibilidad no hay que hablar tanto Malvin tú estás soltero loco no soltero en el sentido que no estoy casado pero no estás solo no estoy solo pero tú no estás con la que todo no 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 ah pero sé que no hemos visto fotos todos los días no 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 pero tampoco hemos visto fotos no yo estoy bien tú también estás tranquilo yo estoy tranquilo pero también está bien no 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 pero yo que no se puede divulgar yo estoy bien y estoy tranquilo gracias a Dios con la mujer tranquilo todos los días chilling yo estoy bien gracias a Dios tenemos que nos dé amor que es lo importante mira pero tú no vas a la luz por el sol no pero un año después bárbaro ya eso necesita desahogarse no muchachos y la demanda estaba fuerte en verdad te digo que yo me imagino Malvi Malvi no se podía decidir yo no yo estaba manito de un nivel que yo dije tú te desacataste el hombre se desacató no yo disfruté la vida gracias a Dios me faltaban vivir siete etapas en mi vida y gracias a Dios ya durante un par de meses que insoportable que tú mismo te decías Malvi gracias a Dios ahí sentí el power dije la tengo la tengo la tengo eso es importante la vida claro es importante claro es importante uno a veces se subestima uno dice no tú estás en seguridad porque acuérdate no y que hay personas que también te quieren más a la autoestima sí 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 claro cuando uno te quiere ya cuando uno quiere estar contigo te pone en el piso claro entonces tú sales para acá pero yo te pongo no como ya dice pero es como uno ha sido fiel uno fue fiel cien por ciento entonces ya en el momento de disfrutar uno vio que el toque durante mucho tiempo siendo fiel sí claro y te voy a decir algo y le sale sí si usted duró cien por ciento cien por ciento en setenta años ahí y ya no tiene nada con nadie le sale disfrutar claro hermanito hay que ver lo que hay en la calle tú sabes y ver lo que sí lo que no lo que funciona oye pero de esto yo me estaba perdiendo yo me estaba perdiendo de mucho y no sabía que gustaba tanto en verdad la vaina está prendida no yo me recato porque al final tú sabes que es una realidad el hombre gata mucho cuarto en tratar de estar con muchas mujeres tú sabes entonces hay que estar tranquilo para borrar su chelito y está enfocado el doctor no el doctor lo que le gusta está chilling una venezolana al lado y ya tú sabes que eso no falla para la contabilidad y todo tú debes ir a poner una bandera aquí tienes que poner una bandera venezolana aquí te lo exigimos te lo exigimos miren ellos te están equivocados loco a mi me gusta mi carne criolla doctor hace mucho que no tengamos una criolla lamentablemente ahora si tú estás con una criolla tienes que enseñarla ya se cambia la teoría pero por qué hay que enseñar cuál es la ventaja doctor somos tus amigos es más por ejemplo yo siento parte de ti he vivido tantas cosas contigo tantas emociones juntas sufrimientos lágrimas éxito ellos son los que gustan pues muestra a veces y tú te das furufa o te das vaina de verdad yo voy al doctor yo voy al doctor yo todo lo que uno ha mostrado ha sido carne yo voy a ese a ese yo voy no sea otro pero a ese yo voy ese duro ese duro ok por algo le dieron una nacionalidad venezolana señores adiós gracias a los dos por venir porque si seguimos voy a decir una mala palabra aquí en esto marví gracias a todos por estar aquí en mi canal